La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes Reina Inmaculada, Celestial, Madre mía Mamá, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el Reino de la Divina Voluntad Mamá Santa, tú que eres la Reina de este Reino, admíteme como hija tuya a vivir en él a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos Por eso, Soberana Reina, a ti me confío a fin de que guíes mis pasos en el Reino del Querer Divino y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar segura de no salir de su Reino Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios Ave María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Florecita del mes en la mañana al mediodía y en la tarde es decir tres veces al día iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle mamá mía te amo y tú ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna la reina del cielo en el reino de la divina voluntad en sus primeros años de su vida acá abajo forma un áncora para hacer surgir en los corazones el día suspirado de luz y de gracia el alma a la reinita niña eme aquí de nuevo junto a tu cuna mamita celestial mi pequeño corazón se siente fascinado por tu belleza y no se separa la vista de una belleza tan rara como es dulce tu mirada el gesticular de tus manitas me llama para abrazarme y estrecharme a tu corazón ahogado de amor mamita santa dame tus llamas a fin de que quemes mi voluntad y así pueda contentarte viviendo junto contigo de voluntad divina lesión de la reina del cielo hija mía si tu supieras como mi materno corazoncito se alegra al verte junto a mi cuna para escucharme me siento realmente reina y madre porque teniéndote cercana no soy una madre estéril ni una reina sin pueblo sino que tengo a mi querida hija que me ama tanto y que quiere que haga con ella el oficio de mamá y de reina por eso tu eres la portadora de alegría a tu mamá mucho más que vienes a mi regazo para que te enseñe a vivir en el reino de la divina voluntad tener una hija que quiere vivir junto conmigo en este reino tan santo es para tu mamá la gloria el honor la fiesta más grande por eso ponme atención hija mía querida y yo continuaré narrándote las maravillas de mi nacimiento mi cuna estaba circundada por ángeles que hacían competencia para cantarme cánticos de cuna como a su soberana reina y como estaba dotada de razón y de ciencia infundida en mí por mi creador hice mi primer deber de adorar con mi inteligencia y también con mi vocecita de niña balbuceante a la santísima trinidad adorable y fue tanto el ímpetu de mi amor hacia una majestad tan santa que sintiéndome languidecer deliraba porque quería encontrarme entre los brazos de la divinidad para recibir sus abrazos y darle los míos entonces los ángeles para los cuales mis deseos eran órdenes me tomaron y llevándome sobre sus alas me condujeron a los brazos amorosos de mi padre celestial oh con cuánto amor me esperaba yo iba del exilio y los pequeños momentos de separación entre él y yo eran causa de nuevos incendios de amor eran dones que me preparaba para darme y yo encontraba nuevos recursos para pedir piedad misericordia para mis hijos que viviendo en el exilio estaban bajo los azotes de la divina justicia y llevada por el amor le decía trinidad adorable yo me siento feliz me siento reina no conozco que cosa sea infelicidad y esclavitud sino sólo vuestro querer que reina en mí son tales y tantas las alegrías la felicidad que pequeña como soy no puedo abrazarlas todas pero en tanta felicidad una vena de amargura intensa hay dentro de mi pequeño corazón siento en ella a mis hijos infelices esclavos esclavos de su voluntad rebelde piedad padre santo piedad ay haz completa mi felicidad estos hijos infelices que llevo más que madre en mi materno corazón vuelve los felices haz descender al verbo eterno sobre la tierra y todo será acordado yo no descenderé de tus rodillas paternas si no me das el reescrito de gracia de modo que pueda llevar a mis hijos la alegre nueva de su redención la divinidad quedaba conmovida por mis plegarias y colmándome de nuevos dones me decía regresa al exilio y continúa tus plegarias extiende el reino de nuestra voluntad en todos tus actos que a su tiempo te contentaremos pero no me decía ni cuando ni donde habría de descender por eso yo partía del cielo solo para cumplir la divina voluntad esto para mí era el sacrificio más heroico pero lo hacía de buena gana para hacer que ella sola tuviese el pleno dominio sobre mí ahora escucha hija mía cuánto me costó tu alma hasta amargarme el inmenso océano de mis alegrías y felicidad cada vez que tú haces tu voluntad te vuelves esclava y sientes tu infelicidad y yo como tu mamá siento en mi corazón la infelicidad de mi hija oh como es doloroso tener hijos infelices por eso lo que más te debe importar es el hacer la divina voluntad como yo que llegaba hasta alejarme del cielo para que mi voluntad no tuviese vida en mí ahora hija mía continúa escuchándome el primer deber en todos tus actos sea adorar a tu creador conocerlo y amarlo esto te pone en el orden de la creación y ven a reconocer a aquel que te ha creado este es el deber más santo de cada criatura reconocer su origen ahora tú debes saber que este mi subir y descender al cielo este rogar formaba la aurora en torno a mí que expandiéndose en todo el mundo circundaba los corazones de mis hijos para hacer que el alba surgiera la aurora para hacer despuntar el esperado día sereno de la venida del verbo divino a la tierra fíjate mamita celestial al verte de cien nacida y darme lecciones tan santas yo me siento adaptar y comprendo cuánto me amas hasta volverte infeliz por causa mía a mamá santa tú que tanto me amas haz de descender en mi corazón la potencia el amor las alegrías que te inundan a fin de que llena de ellas mi voluntad no encuentre lugar para vivir en mí y libremente ceda el lugar al dominio de la divina voluntad florecita hoy para honrarme harás tres actos de adoración a tu creador recitando tres glorias patri para agradecerle por cuantas veces tuve la gracia de ser admitida a su presencia jaculatoria mamá celestial haz surgir la aurora divina de la divina voluntad en mi alma no o no 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 no